En los pides de nuevos testigos, ven todos los profetas para la juventud. Para que mi vida verá que son nuestras vidas, con ardor lo podamos reflejar. Y ser el signo que le ayuda a creer. Y ser el signo que le ayuda a creer. Queremos ver a Jesús. Y encontrarnos con Él. Porque su amor nos llamó. Es que venimos a Él. Queremos ver a Jesús. Y encontrarnos con Él. Porque su amor nos llamó. Es que venimos a Él. Amén. 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 Amén.